Muy buenas, ¿qué a todos? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de XRP. Bueno, pues en este nuevo vídeo vamos a enfocarnos en esa integración que tiene en curso ahora mismo la red de pagos de XRP con el mejor proveedor de pagos transfronterizos SWIFT. Bueno, antes de arrancar, como siempre, vamos a ir con el precio porque la verdad es que esa noticia es una bomba de cara al futuro para el precio del token de XRP que actualmente se encuentra en una recuperación del 2,6%. Bueno, pues como estamos viendo, después de la caída que hemos sufrido en los últimos días, sobre todo durante el día de ayer que habíamos tocado el precio mínimo, los 47 centavos, pues tenemos ya por fin un poco de calma. Nos encontramos actualmente en los 50 centavos, aunque cabe recordar que esta noche habíamos alcanzado la marca de los 51 centavos. Bueno, de hecho, seguimos muy cerquita de esa marca y, como comentaba ayer, pues sería bastante bueno, sería bastante beneficioso para el token de XRP aumentar hacia la zona de los 53, incluso los 54 que los habíamos tocado justamente hace 48 horas el día 9. Es complicado, es complicado porque ahora mismo estamos en una posición muy incómoda en el mercado porque hay bastante food, bastante incertidumbre y no sabemos realmente lo que puede pasar. Mañana, que es día 12, tendríamos noticias importantes acerca de Binance Estados Unidos, acerca de esa congelación de activos, ¿vale? Y el día 13, que es martes, también tendríamos más noticias acerca de esas demandas y con ello también tendríamos los documentos de Hitman, que eso sí que afectaría directamente al token de XRP. La demanda de Binance y Coinbase afectaría, pues prácticamente a todo el mercado, pero la publicación de los documentos de Hitman ya afectaría más bien al token de XRP de forma directa. Bueno, pues tendríamos un soporte a los 42 centavos, que por ahora estamos bastante lejos de tocar dicho soporte y como resistencia los 58 centavos. Estamos ahora mismo unos 8 centavos por debajo de dicha resistencia y más o menos, pues lo mismo, ¿no? 8 centavos que nos separan del soporte. O sea que estamos ahora mismo en un punto intermedio en el gráfico. Sería bastante bueno, como digo, por lo menos alejarnos del soporte un pelín más y con ello también acercarnos hacia esa resistencia. Volumen, pues en las últimas 24 horas hemos tenido salidas, como ya hemos comentado, justamente en esa liquidación, pero a partir de ese momento ya se calmó un poco y vemos que tenemos entradas, alguna que otra salida, pero muy poco lo que ha salido realmente del token de XRP, lo que hemos tenido la verdad que es una muy buena recuperación en el precio. Y también cabe recordar que el token de XRP ha sido de los pocos que ha caído lo mínimo dentro del mercado porque ha habido otras que han sangrado muchísimo, como el token de Ada Cardano, Solana, Polygon Matic y de hecho alguna sigue bastante tocada, como por ejemplo Solana y Polygon Matic que también ha alcanzado un precio bastante bajo con esta liquidación que tenemos actualmente en el mercado. Así que nada chicos, antes de arrancar con las últimas noticias, como siempre, os voy a recomendar Bitbobble donde podéis conseguir 10€ de forma totalmente gratuita. Bitbobble es un intercambio holandés con sede en Ámsterdam regulado y seguro y además este mes están de promoción y os regalan 10€ a los nuevos usuarios simplemente por registraros y verificar vuestros datos. Así que abajo en la descripción de este vídeo y también en el primer comentario fijado te estaré dejando el link del registro y también el link del vídeo en el cual explico paso a paso cómo conseguir esos 10€ así que no te los pierdas porque son totalmente gratuitos. Ahora bien, vamos a arrancar con la siguiente noticia que es muy importante no solamente a corto sino también a largo plazo. Tenemos XRP, XLM de Stellar y IOTA que lideran la carga hacia la integración SWIFT superando la competencia en el criptomercado de miles de millones de dólares. Aquí el token que más está marcando la diferencia es el token de XRP lo tendríamos XLM e IOTA, ¿vale? Pero el primero que está ahora mismo reinando en esa integración es el token de XRP. Y ya sabéis que tenemos una normativa que es la ISO 20022, ¿vale? Que sienta las bases para una posible integración con SWIFT dice ofreciendo un impulso monumental al mercado de criptomonedas de miles de millones de dólares. Sería bastante bueno que pudiésemos integrarnos al sistema tradicional y con ello también pues intentar remodelar el sistema de pagos transfronterizos SWIFT haciendo una especie de integración entre la red de pagos de XRP. De esta forma estamos ofreciendo una alternativa hacia los bancos, ¿vale? Y podemos llegar a tener un mercado bastante más amplio no solamente un mercado de pequeños inversores o de ballenas sino también de instituciones que estarían entrando de hecho pienso que están entrando ya dentro del token de XRP. Y fijaros, dice SWIFT recientemente galardonado como el mejor proveedor de pagos transfronterizos implementará el ISO 20022 para noviembre del 2025 creando una ventana de oportunidad para que estas redes criptográficas se infiltren aún más en los canales financieros principales, ¿vale? Sería como una especie de integración con el SWIFT ya actual, ¿vale? Y eso sería bastante bueno. Sería bastante bueno porque estaríamos, como digo, dando una alternativa y con ello podríamos ser un token muy competitivo porque no solamente estamos ofreciendo soluciones a pequeños inversores a pequeños consumidores, también a empresas, sino también a instituciones como comentaba antes. Y aquí lo tenemos, dice, como respuesta a la creciente necesidad de interpolabilidad entre las instituciones financieras se introdujo la ISO 20022 para establecer estándares internacionales para el intercambio de mensajes electrónicos. En 2020, Ripple declaró su membresía con el organismo de normas ISO 20022 que eso se aplicaría a partir del 2025. O sea que el 2025 sería una brutalidad si tenemos la integración completada con el sistema de pagos SWIFT. Sería la leche, la verdad. Porque de esa forma, como digo, empezaríamos ya a operar no solamente a nivel estándar, sino también a nivel de transferencias. O sea, ya estamos hablando de movimientos entre bancos y estamos ofreciendo una solución que lo mismo puede ser la solución no solamente de un banco, sino de varios. O sea, de muchos y poco a poco se puede integrar y si integramos el token de XRP o la red de pagos de XRP con SWIFT todo el mundo, todos los bancos lo van a poder utilizar y por lo tanto va a ser algo necesario y por lo tanto el precio debería de volar bastante más. O sea, que lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla es una brutalidad y repito, esto no es para corto plazo sino para largo plazo porque a partir del 2025 en teoría, si todo va bien es cuando tendríamos esa integración completada. No ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo pues no tenemos aún esa normativa que es la ISO 20022 en aplicación. O sea, empezaría a partir del 2025. Y aquí tenemos lo siguiente. Fijaros, también aparte de Ripple tendríamos el token de XRP que están también parte o forman parte de este consorcio aunque como digo, el que está ahora mismo como principal es el token de XRP. Dice, esta alineación estratégica prepara el escenario para la posibilidad de la 5 SWIFT, el apreciado proveedor de pagos transfronterizos. Y aquí tenemos el tuit por parte de SWIFT. ¿Vale? En el SWIFT pues es un sistema de pagos transfronterizos que lo utiliza pues cualquier banco y me imagino que cualquiera que tuviese una cuenta en el banco pues tiene el código SWIFT de su banco en este caso. Y aquí tenemos lo siguiente. Bueno, esto ya es lo que nos cuenta aquí. Me imagino que es el comercial de la plataforma. Lo que nos interesa es ver aquí lo siguiente. Dice el ISO 20022 en opinión del INSEI. Es el estándar de mensajería financiera más adaptable, desarrollado hasta el momento, capaz de asimilarse perfectamente al panorama financiero en continua evolución. O sea, que quiere decir que se puede acoplar perfectamente la red de pagos de las criptomonedas, en este caso del token XRP, porque también la red de pagos o el sistema de pagos transfronterizos SWIFT va en evolución y por lo tanto se puede adaptar a la red de pagos de XRP o viceversa, la red de pagos de XRP se puede acoplar al sistema de pagos SWIFT. Dice, a medida que surgen nuevas tecnologías y se producen cambios económicos, se garantiza la coherencia de las transacciones financieras. Así que, bueno, como digo, esto es una oportunidad bastante buena para el token de XRP de esta alianza que sería, pues como digo, muy buena porque estaríamos cogiendo bastante utilidad, demasiada utilidad y ya sería algo como necesario para que puedan funcionar por los bancos también. Así que le veo bastante futuro. Esperemos que en este caso, pues esta integración se lleve a cabo, se lleve a cabo y estaremos atentos a los siguientes mensajes por parte de XRP en torno a esta asociación y también por parte de SWIFT. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dejaros un like. Suscribíos a este canal para que no perdáis ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo.